El mundo está conmovido. La tragedia de una pandemia contra lo que aún lo huchamos ha dejado al descubierto las inequidades en las que vivimos. Pudimos ver el modo en que la riqueza se concentra en pocos, mientras la pobreza y la marginalidad se distribuye en millones de seres humanos que claman por dignidad y justicia. Ahora, cuando empezamos a controlar la ferocidad del virus, vemos con pesar que tanto dolor y tanta muerte no han logrado conmover la ética de los poderosos, que encerrados en la lógica de un capitalismo financiero que busca perfeccionar su renta, solo logra profundizar aquella desigualdad. En los próximos días estaré enviando a este Congreso Nacional el proyecto de ley del Plan Argentino de Ciencia y Tecnología 2030, que fue debatido y concertado con los actores de la comunidad científica, universitaria y productiva de todo el país. Uno de los grandes objetivos del presente año será iniciar un enorme proceso de federalización de la ciencia. Agregar valor, fortalecer las cadenas productivas con modernas tecnologías, allí donde esa producción primaria permitirá abrir nuevas fuentes laborales. Este futuro es con la educación en el centro de las prioridades. Cada peso invertido en educación es un peso invertido en el futuro de la Argentina. Seguiremos construyendo nuevos edificios, dotando de equipamiento y de toda la infraestructura necesaria, con un programa especial para nuestros jardines de infantes. Construiremos 100 edificios integrados para la educación técnica profesional y mejoraremos la infraestructura existente. Continuaremos con el programa de infraestructura universitaria. Tenemos un plan para multiplicar la conectividad en las escuelas y un plan para expandir la tecnología informática para nuestros niños, niñas, jóvenes y nuestros docentes. En los próximos 90 días, brindaremos conectividad a 2.700 escuelas que no tenían. Para el resto del 2022, tenemos previsto conectar 10.000 escuelas más. Esto significa que 3 millones de chicos y chicas que no tenían conectividad en sus escuelas, pasarán a estar conectados. Sumados estos 3 millones a los 5.200.000 estudiantes que ya tienen conectividad en sus escuelas, terminaremos el año cubriendo el 90% de la matrícula total del sistema educativo argentino. Respecto al plan Conectar Igualdad, estamos distribuyendo 600.000 competuadoras para cada uno de los chicos y chicas de escuelas secundarias públicas. Hemos licitado la compra de un millón más de computadoras. Debo anunciar además que este año vamos a comenzar a distribuir computadoras a nuestros y nuestras docentes de la Escuela Primaria de Gestión Pública. Tenemos la obligación de facilitar la inclusión de nuestros educadores y nuestras educadoras a la era digital. Vamos a construir 3.000 auras digitales para los chicos de nivel inicial. Esperamos construir 7.000 más en 2023. Entregamos más de 8 millones de libros de lengua y matemática a 3.600.000 estudiantes y docentes de nivel primario de escuelas públicas. Con el trabajo colectivo para revincular estudiantes a la escuela, tendremos logros muy importantes. Mañana, cuando comience el ciclo lectivo, en la mayor parte del país empezaremos a recuperar el estudio con la vuelta a clases. Mañana, más de 10 millones de niños, niñas y jóvenes regresarán a las aulas. Quiero desearles a todos los chicos y chicas, a los docentes, a las docentes y a las familias de la Argentina que tengan un buen inicio de clases. Gracias.